Cualquiera que te ve reír dirá que contento está Cualquiera que te ve reír dirá que contento está Pero yo que te conozco bien detrás de esa sonrisa solo hay mala intención Pensamientos malos un eterno aparentar al mundo tratando de engañar Lloran riendo, ríen llorando, esa comedia pronto va a terminar Llorando ríes, ríes llorando Tu caminas por la calle riendo pero por dentro estás reventando Llorando ríes, ríes llorando Llorando ríes, ríes llorando Ahora yo voy gozando, tú lo ves Llorando ríes, ríes llorando Ahora yo tengo lo mío y no como cuento Yo mismo me estoy mandando Llorando ríes, ríes llorando Y eso que decía que no venía Pero aquí está, y caliente que viene Lloran, nene Que el que llora no más se acuerda de las cosas malas que ha hecho en esta vida Llorando ríes, ríes llorando Oye que en el mundo tú lo engañas Tú mismo te estás engañando Llorando ríes, ríes llorando Ahora yo voy pa' arriba Y ahorita tú estarás bajando Llorando ríes, ríes llorando Llorando ríes, llorando ríes Ahora yo voy vacilando Llorando ríes, ríes llorando Tú ibas por la calle de Ponce con lágrimas derramando Llorando ríes, ríes llorando Llora corazón Oye corazón llora Llorando ríes, ríes llorando Llorando ríes, ríes llorando Llorando ríes, ríes llorando